como están todos retomamos clases de geología vamos a ver en tres tramos este es el primero introductorio la teoría orgánica sobre el origen del petróleo es un tema muy complejo muy estudiado hay mucha bibliografía se puede profundizar mucho el tema pero a los fines de este curso hay que simplificarlo así que vamos a ver los conceptos generales y el que quiera profundizar lo bueno puede buscar la bibliografía más avanzada o me consulta y le paso ya hemos visto en las clases anteriores temas dentro de lo que era geología como por ejemplo los ambientes sedimentarios las rocas sedimentarias vamos a ver ahora cómo esa materia orgánica que se acumula en esos sedimentos en la cuenca finalmente si las condiciones son las adecuadas para que eso ocurra esa materia orgánica se va a transformar en petróleo o en gas natural pero no directamente sino a través de procesos que vamos a ir viendo en esta primera parte de introductoria vamos a ver en general cómo es el proceso y después en las sucesivas clases vamos a ir profundizando un poquito más como es esto de que la materia orgánica termina transformándose en petróleo o gas digamos este a grandes rasgos muy así por encima tenemos acumulación de materia orgánica cada vez que aparezca m o en las este diapositivas es materia orgánica en el fondo de una cuenca materia orgánica de origen animal o vegetal eso es un proceso que ya vimos en las clases anteriores a medida que sucesivas capas se van depositando encima de la que ya están en el transcurso de millones de años esas se van compactando se litifica ya vimos el proceso de litificación si lo llamamos subsidencia eso el acumularse capas unas encima de las otras y van compactándolas y hundiéndolas y a medida que nos vamos cada vez más hacia el fondo más abajo alejándonos de la superficie la temperatura aumenta en un promedio de 3 grados celsius por cada 100 metros de profundidad el gradiente térmico es un promedio así que si hemos tenido este proceso de litificación entonces cualquier roca de grano fino rica en materia orgánica si es que la tiene donde el acceso del acceso al oxígeno este está vedado el oxígeno es incorporado en los sedimentos a través del agua que circula que tiene que tiene oxígeno disuelto si la roca de granos finos es muy difícil que eso ocurra entonces estamos en presencia si estas son las condiciones de una roca generadora potencial roca generadora o roca madre también llamada finalmente si esa materia orgánica se preserva vamos a ver ahora qué es eso entonces esa materia orgánica se va a transformar finalmente y después de algunos procesos en petróleo y en gas natural con condiciones óptimas de presión temperatura hay procesos físicos químicos actividad microbiana bacterias hongos este paso del tiempo también es otro factor ausencia de oxígeno acnoxia un sepultamiento rápido y la materia orgánica entonces se va transformando las rocas generadoras se forman en ambientes de aguas calmas de baja energía está bien de forma tal que las partículas más finas y sobre todo material orgánico muerta pueda depositarse y acumularse en ambientes normalmente que son anóxicos por supuesto y posibilidad de que se deposita en sedimentos finos si hay mucha energía en el ambiente como es el cauce de un río no hay forma de que los sedimentos finos se depositen entonces acá tenemos un primer pantallazo de cómo es en general el proceso de transformación sin mucho detalle de la materia orgánica en petróleo y gas bien cuáles son esas condiciones favorables que tienen que existir para que esa materia orgánica se termine transformando en petróleo y gas o que esa roca sedimentaria termine siendo una roca madre o una roca generadora tiene que haber abundancia de materia orgánica después vamos a ver un número muy importante muy interesante en cuanto a la cantidad de materia orgánica acumulada en una cuenca cuánto finalmente está disponible para transformarse este en petróleo y gas no llega al 0,1% esa materia orgánica tiene que incorporarse a los sedimentos si no, no estamos en condiciones favorables para que se formen rocas generadoras las condiciones ambientales tienen que ser favorables para que la actividad biológica produzca cantidades importantes de materia orgánica los microorganismos las condiciones locales también tienen que permitir que esa materia orgánica se deposite y se concentre y esto como dijimos recién solo es posible en ambientes de baja energía que las condiciones posteriores a la sedimentación de esa materia orgánica sean favorables las condiciones para que esa materia orgánica se preserve ahora vamos a ver que es preservarse esto solamente es posible en medios acuáticos tales como lagos mares y océanos en ambientes anóxicos ambiente de baja energía nuevamente así que variables como cantidad de materia orgánica la calidad de la materia orgánica y esa madurez de la materia orgánica en la roca generadora eso genera o da una idea del potencial de generación de hidrocarburos que va a tener esa roca generadora está bien repito cantidad de materia orgánica calidad de la materia orgánica qué tipo de materia orgánica y si está ha madurado o no esa materia orgánica dentro de la roca por ejemplo en los ambientes sedimentarios marinos poco profundos en la zona anerítica esos ambientes generan mucha cantidad de cimientos de petróleo y de gas en todo el mundo es una zona de muy baja energía de mucha abundancia de materia orgánica donde la materia orgánica fácilmente se incorpora a los sedimentos etcétera etcétera todas las condiciones que pusimos ahí arriba ahora bien esto hay que tenerlo claro también que no existen dos rocas madres rocas generadoras idénticas no existen dependen del material que se depositó y de la historia geológica de la región de ese ambiente sedimentario está bien bueno qué es esto de la preservación de la materia orgánica que ya lo mencionamos un par de veces la materia orgánica que en los sedimentos está conformada por macromoléculas que son moléculas grandes se llaman bio biológicos porímeros porímeros es varios monómeros moléculas grandes para que tengan una idea y no es el caso acá un porímero es el polímero de vinilo el PVC son muchos monómeros de vinilo unidos pori vinilo el polietileno que también es un plástico bueno acá estamos hablando de otro tipo de moléculas que no son vinílicas ni etileno son moléculas biológicas que provienen de seres vivos animales y vegetales eso conforma materia orgánica básicamente hidratos de carbono muchos de ellos se han venido a nombrar proteínas lípidos grasas ligninas de los vegetales plantas los árboles ceras, resinas, pigmentos entonces es materia orgánica que puede conformar o acumularse en los sedimentos bien pero esa materia orgánica se va a descomponer si se descompone en presencia de oxígeno por actividad microbiana por supuesto la materia orgánica desaparece del registro sedimentario es decir no va a haber materia orgánica tal como la estamos viendo como la estamos conociendo en sus estados originales carbohidratos, proteínas, lípidos, ligninas sino que va a desaparecer y en el sedimento no va a quedar registro de esa materia orgánica eso si es que se descompone en presencia de oxígeno y si la materia orgánica se descompone en presencia de oxígeno se genera dióxido de carbono y agua ¿eh? muy lejos de que se generen hidrocarburos como los petróleos o los gases naturales ¿está bien? ahora puede ser que esa materia orgánica que se acumula en los sedimentos por falta de oxígeno empiece a descomponerse en condiciones anóxicas en ausencia de oxígeno quiere decir y en esas condiciones anóxicas es entonces cuando vamos a decir que la materia orgánica se preserva se preserva de oxidarse en presencia de oxígeno por supuesto y transformarse en dióxido de carbono y agua ¿eh? así que se generan ahora no dióxido de carbono y agua sino que moléculas más complejas que finalmente llevan a los hidrocarburos ya sea el petróleo o el gas natural ¿eh? así que tenemos dos caminos si estamos en el camino de la materia orgánica este preservada en ambiente anóxico bueno finalmente pasaremos por distintos estadios donde se van a formar bioporímeros biomonómeros geoporímeros querógeno ya vamos a hablar de eso después y finalmente petróleo y gas natural ¿está bien? o sea muy distinto a lo que vimos antes donde se formaba dióxido de carbono y agua partimos de la misma materia orgánica pero según estemos en descomposición en ambiente donde el oxígeno o descomposición de esa materia orgánica en ambientes anóxicos o falta de oxígeno se formarán cosas distintas no es simplemente un resumen lejos estamos todavía entender cómo son estos procesos de la descomposición de la materia orgánica en presencia en ausencia de oxígeno ¿eh? por eso es una introducción esto para ubicarnos que es lo que vamos a ir viendo bueno así que si el el soterramiento de la materia orgánica va acompañado de condiciones favorables para que la materia orgánica se preserve entonces esa roca sedimentaria se va a transformar en una roca madre o roca generadora con mayor o menor potencial de generación de hidrocarburos de acuerdo a lo que habíamos visto antes tipo de materia orgánica cantidad de materia orgánica condiciones ¿está bien? ok bueno ahora sí porque el título era teoría orgánica sobre origen del petróleo y del gas así que vamos a hacer un pequeño resumen ahora muy pequeño de qué habla esta teoría orgánica ¿eh? se estudió y es la que la que más aceptada está que el petróleo y el gas natural tiene un origen orgánico degradación de la materia orgánica ¿eh? como lo vimos recién bueno ¿qué consiste esta teoría? tenemos sedimentos orgánicos que son ricos en carbono y hidrógeno hidratos de carbono bueno tanto las proteínas también por supuesto las grasas que se depositan en el fondo de una cuenca sedimentaria nada que nos hayamos dicho en las clases anteriores es por eso que fuimos haciendo un camino hasta llegar acá bien sedimentos orgánicos ricos en carbones e hidrógeno que se depositan en el fondo de una cuenca sedimentaria ¿está bien? bueno esto lo quise escribir ahí porque es importante descuérdense que estamos haciendo un resumen muy valga la redundancia resumido de lo que es la teoría orgánica algo hay que escribir después lo vamos a ir ampliando pero ahí dice lo siguiente que tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas hay actividad microbiana o sea los microbios siempre están ¿eh? alimentándose de esa materia orgánica ya sea que estamos en condiciones de presencia de oxígeno ambientes con oxígeno o ambientes anóxicos ahora bien bacterias hongos gusanos y otras especies bentónicas ingieren todo aquello que pueden metabolizar ¿eh? en las condiciones ambientales aeróbicas donde hay oxígeno la degradación de la materia orgánica es muy severa muy violenta muy rápida y casi por completo se destruye toda la materia orgánica en condiciones aeróbicas casi por completo ¿eh? ahora bien llega un momento en que esa materia orgánica que todavía no ha sido asimilada metabólicamente por esos microorganismos esa materia orgánica entra en un ambiente donde empieza a faltar el oxígeno ¿eh? por el mismo soterramiento ¿eh? 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 y subsidencia de mayor depositación sobre lo que ya estaba ¿eh? sedimentos finos donde es muy difícil que se incorpore oxígeno ¿eh? entonces los microorganismos anaeróbicos son los que empiezan a degradar ahora lo que queda de materia orgánica otro tipo de microorganismos ¿eh? y ahora esa materia orgánica empieza a ser degradada en ambientes anóxicos pero esto cesa rápidamente después vamos a ver por qué a forma tal que se estima que solamente el 0,1% de la materia orgánica original se preservó y la otra materia orgánica fue consumida por microorganismos tanto en la etapa donde había oxígeno ambiente aeróbico como en los ambientes anaeróbicos o anóxicos ¿está bien? o sea que solamente un 0,1% o 1,000 de la materia orgánica original se preserva así todo es importante ¿eh? fíjense la cantidad de petróleo y gas que extraemos diariamente en todo el mundo ¿no? bien ahora bien ¿cómo continúa todo esto? parte de esa materia orgánica por los mismos procesos biológicos se convierte en gas metano ¿eh? otro proceso de gas biogénico que no es de interés a los fines de lo que pasa con el petróleo y el gas después ahora bien si se empieza por subsidencia esa materia orgánica que todavía queda sin haber sido metabolizada por microorganismos tanto en ambientes anóxicos como aeróbicos si se sigue soterrando hundiendo y va aumentando entonces la temperatura como dijimos antes eso es el promedio 3 grados celsius por cada 100 metros al aumentar la temperatura esa materia orgánica que se preservó se empieza a convertir en querógeno materia orgánica insoluble en sorbentes orgánicos es todo lo que les digo hasta ahora de lo que es el querógeno el querógeno vamos a una clase especial la próxima la que le sigue a esta pero la materia orgánica ya ahora se convirtió en querógeno ¿está bien? es un resumen de la teoría orgánica si sigue todavía aumentando la temperatura porque por subsidencia se sigue profundizando esa materia orgánica ya transformada en querógeno en este caso entonces ese querógeno se va a convertir en petróleo que es insoluble y también bitumen que es materia orgánica soluble a nosotros nos interesa el petróleo un resumen vuelvo a decir si todavía por subsidencia por acumulación de capas de posición superior a lo que ya estaba depositado compactación y hundimiento se hunde más y aumenta más la temperatura entonces ese petróleo se va a convertir en gas húmedo y si sigue todavía ese gas húmedo se va a convertir en gas seco ¿está bien? como te muestro acá a la derecha a mayor profundidad tengamos presente eso mayor es la temperatura y mayor es la presión es decir de alguna manera esa materia orgánica original que dijimos arriba ¿eh? sedimentos orgánicos ricos en carbono y hidrógeno se va cocinando a medida que se va hundiendo más y más por subsidencia y secuencialmente se va transformando esa materia orgánica si las condiciones son las adecuadas en querógeno y el querógeno después en petróleo y después en gas húmedo y gas seco ¿está bien? bueno hasta ahí un resumen de lo que es la teoría orgánica sobre el origen del petróleo y del gas en la próxima clase vamos a ver que es más profundidad todos estos procesos bueno hasta acá llegamos nos vemos en la próxima vamos a ver